¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Hola, soy Gm7 de GameMod, chicos Aquí estamos en nuestra segunda serie del canal Júdense como José, juego que votasteis Y juego que votó mi amigo Ale Ferreira, ¿sí? Bueno, chicos, pues vamos a empezar Las nuevas series para el canal Esta serie va a durar mucho, ¿vale? No sé cuánto, pero bueno, vamos a empezar por el nivel 1 Vale, leemos Estás en la iglesia, en la comunión de tu primo Filomeno Te entran ganas de cagar Caria, José Ah, cagarse encima, a ver, cagarse la pila Cagotismán, C, cagarse en Dios O, D, salir y cagar en la plaza Yo cagarse encima no lo haría Ni B, la B tampoco, no C tampoco Vamos a elegir salir y cagar en la plaza Vale, hemos acertado, ¿vale? Muy bien, vale, segundo nivel Estás en el instituto Tercero de la ESO Toca elegir el delegado Un candidato es listo, el otro es muy tonto La gente quiere votar al tonto para reírse de él ¿Qué haría José? A, votar al listo, B, votar al tonto C, tirarse por la ventana O D, ir al baño A ver, yo al tonto Os digo, yo al tonto no votaría Porque eso sería bullying, ¿vale? Y al listo tampoco lo votaría Así que Vamos a elegir tirarse por la ventana Vale, hemos acertado José se tira desde un segundo piso Y que de pie Si no haces un raguño Descubre que tiene el superport Del parkour Así que hace tracéus profesional Vale, tercer nivel Vamos a ver Vale, José está en un examen Tipo test De tres alternativas Descarta una Y duda entre las tres Dos Recuerda que los errores restan Que hace José Poner una a lanzar Dejarla en blanco Echarse a llorar O de irse Del aula Vale Vamos a elegir Poner una a lanzar Hemos acertado, chicos José acierta la pregunta Saca un 10 En el examen Y con el tiempo Se convierte en el científico Más respetado de la tierra José es inteligente Sé como José Nivel 4 Vale, José está En un atraco A un supermercado El atracador Va armado Con pistolas Y metralletas Y apunta A la Apunta A la de la cajera Para que le dé el dinero ¿Qué hace José? A. Se hace el héroe Tirando una cáscara de plátano Al atracador B. Huye del supermercado C. Empieza a comerse Una bolsa de patatas fritas O D. No hace nada Vamos a elegir la D Yo no haya nada En un esto Vale, hemos acertado José no hace nada De nada De nada Y al rato llega la policía Y detiene al atracador Muy bien Nivel 5 Vale, José lee El Quijote Porque se lo han mandado En el instituto No le gusta El libro Y tiene que hacer Un comentario De texto Sobre el ¿Qué hace José? A. Decir Que está sobrevalorado B. Mentir Y decir que es genial C. No presentar el comentario O D. Comprarse un monopatín Vale Vamos a elegir No presentar el comentario Hemos acertado José no presenta el comentario El profesor Viene ese día Muy perro Flau Te lo dice Que muy bien Que hace que Para que estudiar Tronco Le pone un 9 Y le invita Un canotillo A la salida del instituto Muy bien Vale En nivel 6 José está viendo la tele Y aparece un anuncio De cereales Le entran muchas ganas De comer esos cereales Pero no hay en casa Y es domingo por la tarde ¿Qué hace José? A. Reprimir sus ganas De cereales B. Robarle Los cereales Al vecino C. Ir al campo De maíz A coger los cereales Y elaborarlos El mismo O. D. Eliminar Sus ganas De cereales Es nifando Cocaina Vamos a ver Girale Vale Vamos a acertar José Es nifa Cocaina Muy fuerte Tan fuerte Que obtiene La habilidad De transformar Las lentejas En los cereales Que quería Madre mía Todo fumado encima Nivel 7 Vale José está En Facebook Y un amigo Le responde A un comentario De forma De forma Muy obscena ¿Qué hace José? A. Le responde Y tú más B. Pasa de él C. Se pone a jugar A la play O D. Se pone a estudiar La vamos a elegir Vale Madre mía ¿Cuántos likes tiene? Vale Ya hemos acertado La respuesta de José Se hace viral Y tú más Es considerado Por los expertos En dialéctica Como la mejor Contragurmentación De la historia Vale Nivel 8 Vamos a ver Vale José va por la calle Y un cani Le pide Un euro ¿Qué hace? A. Se lo da B. Sale corriendo Le dice que no O D. Le dice Que se lo da A cambio de marihuana Yo le diría Que no Vale Hemos acertado Vale El cani dice Vale hermano No te rayes José acepta Una gran lección De humildad Por ser cani No tiene necesariamente Que ser escoria Hemos acertado Vale Nivel 9 Vale José está esperando A una chica Con la que ha quedado La chica llega 20 minutos tarde Y se excusa Con un perdón Por el retraso Que hace José A responderle No importa No existes así Pero porque ha llegado Tarde B. Responderle No te preocupes Si yo acabo de llegar También C. Contarle Un tostón Sobre la influencia De quien el Aledador Me lleva Del siglo XX O D. Huye Haciendo un doble Salto mortal Haciendo Hacia atrás Yo le diría Que la A Muy bien La chica Que no es Una amarga Se ríe Empieza a salir Juntos en la relación De amor Más bonita De la historia Que bonito Y el último nivel Chicos Vamos a ver José Está en Facebook Y se da cuenta De que se ha convertido En un meme Sobre explotado Que hace José A. Lo toma Con humor B. Lo denuncia A la policía nacional C. Huye del país Empatera O D. Reza mucho Eh, yo Voy a elegir La C Vale Hemos ayudado Chicos José pretende Llegar a América Empatera Pero si Pero si Suicida Tirándose al mar Por la altura De las Islas Canarias Madre mía Y se suicida Encima Vale Bueno chicos Primera parte Hemos completado ya Los siguientes Es el nivel 11 Y el 12 Hasta del 11 Al 20 Ya así con todos los niveles Vale Y bueno Vamos a dejarlo ya Bueno amigos Si os ha gustado El primer episodio Darle like Suscribiros Para más Y por favor Activad las notificaciones Para no perderos Ningún video Sobre esta serie Bueno Nos vemos en otro video Adiós Sí Sí ¡Gracias!